Un problema que están sufriendo actualmente los agricultores y que tiene que ver con el maíz es el ataque de la cigarrita. Y en este material, el ingeniero agrónomo Richie Spínola de la firma UPL nos hablará sobre un producto específico para el control de este problema. Como sabemos, siempre cada año se dificulta más el control de la cigarrita. Uno de los factores que favorece a la aparición de la cigarrita es la sequía. El monitoreo de los campos con maíz debe ser constante. Y en el caso del Lancer Gold, que tiene como principios activos el imidacloplit y el acefato. El productor si no hace los controles de dios, a la larga le pasa la factura. Es decir, ya que si uno hace un buen control de cigarrita o de oruga, al final todo influye en el grano. En agricultura uno debe aprender de los errores, pues esto es dinámico y ninguna zafra es igual a otra. El ingeniero Spínola nos comenta qué pasó con unos productores que no realizaron sus controles de cigarrita en el momento adecuado. En realidad tuvimos una experiencia con productores de nuestra región y algunos productores no realizaron el debido control. Y al final se volvió insostenible para ellos. Se dieron cuenta al final del ciclo ya. Ahí ya se vuelve insostenible ya porque ya el efecto, o sea, el daño ya está hecho. Importancia de rotar los principios activos. Un dato importante de hoy en día es cuidar los principios activos, cuidar la molécula haciendo una buena rotación de principios activos. Es decir, si vos utilizas, matas tu principio activo una sola vez, cada vez que tengas incidencia le metes un principio activo, va generando resistencia las plagas.